¿Qué será de ti? Necesito saber hoy de tu vida Alguien que me cuente sobre tus días Anocheció y necesito saber ¿Qué será de ti? Cambiaste sin saber toda mi vida Motivo de una paz que ya se olvida No sé si gusto más de mí o más de ti Ven, que esta sed de amarte me hace bien Yo quiero amanecer contigo amor Te necesito para estar feliz Ven, que el tiempo corre y nos separa La vida nos está dejando atrás Yo necesito saber ¿Qué será de ti? ¡Bravo! Muchísimas gracias Tienes una voz muy linda Está un poquito ronquita ¿Qué te pasó? Estoy un poquito en fel ¿Verdad que sí? Se siente un poquito en la voz Pero igual tienes unos altos muy bonitos No me imagino lo que será con la voz Ya buena Y sobre todo mucha ternura al cantarla ¿Sabes? Mucha dulzura al expresar lo que estás cantando Así que de verdad, felicitaciones Muchas gracias Felicidades Supe que estuviste con neumonía, ¿cierto? Hace una semana aproximadamente Sí ¿Verdad? Ya subirse al escenario Sabiendo que no estás de pronto con toda tu voz completa Eso ya es un acto maravilloso Porque es un acto profesional Estás enfrentando tu arte con mucho valor Y eso es importante Y así, con todo y todo, tu voz es muy linda Creo que tienes mucho que entregar Hay que trabajar un par de cositas Pero sensacional Sigue saliendo Muchísimas gracias Acabamos de enterarnos Oye Este Bueno, nos acabamos de enterarnos Que tuviste neumonía Pero eso no fue No fue imposible No fue una parte en contra Para que tú estés parada ahí Y des todo de ti Esa canción me encanta ¿Por qué? Me gusta muchísimo A mí me enamora esa canción muchísimo Este No sé Es que ¿Qué será de ti? Imagínate No, es una canción maravillosa En serio Y te salió muy linda Muy dulce Muy dulce, muy tierna Ahora Por favor Es el primer día Despabilense Sáquese todo Déjelo en la casa Me refiero a que se saquen toda la pereza Los nervios Los miedos ¿Verdad? Y entréguense completamente Porque eso también queremos ver Cuando ya lo estamos viendo Me imagino Es la parte para complementar con la voz Con la que tú estás transmitiendo No, pero a mí sí me gustó A mí me gustó también Me gustó su escenario Porque dentro de su niñez Eso no significa que no me gustó Pero ellos pueden dar mucho más Mucho, 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 mucho más Yo quiero mucho más A mí me gustó más Bueno, pero la extensión de esta invitación A que nos podemos quitar Creo que también los cuadrados Podríamos considerarlo Depende si hacemos de repente por ahí Si el público quiere Estoy hablando de quitarnos los miedos Y espabilarnos, por favor Después de subirme a la montaña rusa Cuando esté de vuelta Sí, totalmente Ahora vamos a levantar las manos ¿Están listas? ¿Están listas? ¿Listas? Vamos a ponernos todos Porque a mí me encantó Después se vibra esto Aplausos Muchísimas gracias Y está clasificada Siéntense que esto va a girar